Música Con sus 3 goles ante España, el portugués Cristiano Ronaldo marcó el at-trick número 52 de la historia de los Mundiales de Fútbol. El primero futbolista a marcar 3 goles en un mismo partido de un Mundial fue el estadounidense Bergpaten Aude, quien se los hizo a Paraguay el 17 de junio de 1930 en Uruguay, cuando se celebró el primer Mundial. El último había sido hasta ahora el suizo Serdan Shakiri, que se los marcó a Honduras en el Mundial de Brasil 2014. Cristiano entró así en una selecta lista que incluye a estrellas como Gabriel Batistuta, Gonzalo Higuaín, Tomás Müller, Teófilo Cubillas, Emilio Butragueño, Gerd Müller, Eusebio Pelé.